Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Han Dercel y Kerem Bursin enfadaron mucho a sus fans. Los terremotos son siempre eventos tristes para las personas. Fin. El terremoto de 7,6 grados ocurrido en Karaman Maras aumentó la tristeza de miles de personas. Los tristes efectos de los terremotos también molestaron a los fans de la famosa pareja. Han Dercel y Kerem Bursin. La pareja anunció su agradecimiento en sus cuentas de redes sociales. Todos los que los apoyaron después del terremoto. También destacaron su apoyo. Que las campañas de ayuda y todo tipo de apoyo son muy importantes para mitigar los efectos del terremoto. Los fanáticos de la pareja se unieron y ayudaron mucho contra este mal evento. Muchos filántropos. Hicimos un esfuerzo para entregar todo tipo de ayuda a las víctimas del terremoto en Karaman Maras. Los fanáticos de Han Dercel y Kerem Bursin siempre han apoyado a la pareja. Los seguidores de Han Dercel y Kerem Bursin compartieron la tristeza experimentada tras las derrotas. Ore por el terremoto y la seguridad de las personas que viven en Karaman Maras. Pero. Los fanáticos también anunciaron que continuarán apoyando las campañas de ayuda para satisfacer a los necesitados. Las necesidades de las personas que viven en Karaman Maras y sus alrededores. La gente necesita todo tipo de apoyo para reducir los efectos del terremoto. Por esta razón. Todavía continúan ayudándolos con sus corazones cansados y heridos. Espero. Tal terremoto nunca volverá a suceder. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.